Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento, una oportunidad para conversar sobre un tema muy importante. Hoy estaremos conociendo sobre el fortalecimiento tecnológico de una de las casas de estudios más importantes de nuestro país, la UNAM Managua, a través de la firma de convenio con una de las empresas también más importantes en cuanto a tecnología se refiere a nivel mundial, la empresa Huawei, para hablar de este tema tan importante como visionario y revolucionario, se encuentra con nosotros la compañera Ramona Rodríguez, ella es rectora de la UNAM Managua, pero además es presidenta del Consejo Nacional de Universidades. Compañera, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, mucho gusto por permitirme estar nuevamente con ustedes en el canal parlamentario. Así es, y un espacio también que ya se ha convertido en costumbre para compartir con nuestro pueblo, avances muy importantes. Y conocer un poquito, compañera Ramona, maestra Ramona, el contexto en principio en el que se firma este convenio entre la UNAM Managua y Huawei, ¿no? Una empresa tecnológica muy reconocida a nivel mundial. Sí, bueno, en primer lugar agradecer, verdad, a ustedes, del equipo del canal por permitirnos compartir información importante con el pueblo de Nicaragua. La firma del convenio con Huawei es el resultado de un convenio marco que firmó el Consejo Superior Universitario Centroamericano, que lo firmó precisamente acá en Managua cuando hicimos en agosto de este año la sesión del Consejo, la sesión ordinaria del año 2019 y se firmó el convenio. Este convenio pues da muchas oportunidades para las universidades centroamericanas porque nos permite un acceso a tecnología pero también a intercambio académico tanto de estudiantes como de profesores. Pero además a nivel de Centroamérica existe lo que es el Centro de Información y Tecnología que tiene, que es el CIUTI que se llama, que tiene su sede en Honduras, en la Universidad Autónoma de Honduras, pero que es una acción desde el Consejo Superior Universitario del SUCRA. Y con este convenio también se permite, se pretende fortalecer esa acción que nos va a permitir a nosotros articularnos mejor y lo que denominamos nosotros la convergencia tecnológica de todas nuestras universidades centroamericanas. Aprovechando esa gran oportunidad de este convenio marco de Centroamérica del SUCRA con Huawei, nosotros hemos firmado un convenio de cooperación entre UNAM Managua y Huawei. Firmamos primero un convenio también marco a nivel de esta relación de colaboración y luego un convenio específico. Ellos hicieron una visita a Nicaragua y estuvieron en UNAM Managua y en UNAM León. Entonces UNAM León también ha entrado en esta relación pero particularmente en UNAM Managua que ya firmamos el convenio específico tuvimos una serie pues de trabajo con ellos que fue en el mes de octubre. Muy rápido pues lo hicimos porque también yo creo que es importante señalar que un equipo de académicos de Centroamérica tuvimos la oportunidad de viajar a China. De Nicaragua viajamos la rectora de UNAM Managua y yo. Además viajaron el equipo de la rectoría de la Autónoma de Honduras, viajaron el secretario general del SUCA y un representante del Parlamento del Parlacén, representando Centroamérica pero era procedente de El Salvador. Entonces fue una gira de trabajo muy interesante porque a nosotros nos permitió conocer en mayor profundidad todo lo que hace Huawei, también conocer la universidad. Estuvimos en la Casa Matriz, estuvimos conociendo las universidades, intercambiando con universidades chinas donde tanto tienen una relación de colaboración y como la tecnología está permitiendo grandes avances en educación pero también la capacitación a los profesores y los intercambios. Y es una oportunidad que nosotros también tenemos que aprovechar como a través de Huawei que nos está facilitando nos relacionamos con universidades para la movilidad de académico. Eso ha sido para nosotros muy beneficioso y esa visita pues también nos dio a nosotros más una visión mucho más amplia de todas las oportunidades que nosotros podemos tener y es así cuando ya pues entramos en esta relación bilateral donde hemos definido ya las acciones muy específicas que vamos a realizar. Nosotros vamos a trabajar en el tema de lo que es el Smart Campus pero el Smart Campus que es toda la parte tecnológica para educación tiene que comenzar con el tema del Wi-Fi 6 o sea de todo lo que es la conectividad. Entonces nosotros vamos a entrar ya con la instalación del Wi-Fi 6 pero eso significa que hay que actualizar todas las plataformas y la conectividad de la UNAM. Una nueva infraestructura digital ¿no? Sí, entonces vamos a actualizar toda la conectividad y comenzamos en el recinto universitario Rubén Darío porque es donde está la sede central. Además que al hacerlo a nivel central nosotros creamos la base tecnológica para luego irradiar a las facultades regionales multidisciplinarias y los centros de investigación. Entonces ahorita el proyecto está que se va a actualizar toda esta plataforma de conectividad y vamos con todas las aulas de clase para que los estudiantes tengan el acceso con una banda ancha y además muy rápida y las oficinas tanto administrativas como académicas, como las de los docentes. Claro, claro. Pero nuestra perspectiva es que el Wi-Fi los estudiantes tengan acceso hasta en los campos o sea donde están en los campos de fútbol, en los distintos, en las canchas y en todos lados pero ahorita vamos priorizando las aulas de clase y las oficinas de docentes y administrativos. Y es muy importante todo ese aspecto que usted menciona porque implica también una convergencia necesaria de una nueva infraestructura digital. A partir de eso, conocer esa parte del convenio, la UNAM-Managua está comprometida a hacer esa transformación de los equipos, de todos los accesos y los medios para complementar, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que hacer toda esta actualización. Hay capacitaciones también, la capacitación que se hace con nuestros equipos técnicos y también esto se ve mucho más allá porque los estudiantes recientemente hace de una semana y dos semanas hicieron el congreso de comunicación y también tuvieron la oportunidad que vinieran los de Huawei a dar conferencias. O sea, ya estamos teniendo los resultados de este convenio de colaboración y vamos a entrar con los jóvenes en un programa que tiene Huawei que se llama El Semillero del Futuro. Ok. Que es este semillero del futuro donde los estudiantes participan en concursos y es para crear, o sea, para desarrollar. Tecnología, ¿no? Y eso tiene también la oportunidad de que ellos se pongan en contacto con una cantidad de jóvenes a nivel del mundo que participan en estos concursos. Eso ya también se les ha presentado a nuestros jóvenes estudiantes. Hay toda una motivación para participar en esto. Y también tenemos en perspectiva lo que es la Academia AINA, que es la Academia de Huawei para certificar a los profesores. Y eso pues también nosotros tendríamos ese acceso aquí en la universidad, tanto para profesores como para estudiantes. O sea que el convenio pues nos va a permitir a nosotros una oportunidad de capacitación y también de actualización en cuanto a tecnología refiere. Cuando hablamos también del Smart Campus, significa tener el acceso también a tecnología educativa para instalarlas en las aulas de clase, pero también para tener mayor capacidad para la educación a distancia habitual, para las comunicaciones con hacer, pues, un profesor puede estar dando una clase aquí, pero a la vez está conectado con cuatro grupos, pero en una relación muy interactiva, porque hay pues esa capacidad como para que esté ese contacto directo con el profesor. Hoy salen para China dos profesores nuestros, el director de Educación a Distancia Virtual, el maestro José Antonio Medal, y también el director del Sistema de Información y Desarrollo Tecnológico, que es el maestro Derman Cepeda. Ellos también van en el equipo con dos profesores de la UNAM León y un equipo también de a nivel de Centroamérica, de la Autónoma de Honduras. Ellos ya van en una relación mucho más técnica. Claro. Ellos van a estar hasta a medida, casi a final de diciembre en China, hoy ya están volando, y eso son también de las oportunidades y los resultados de este convenio, porque ellos que están dirigiendo estos procesos, pues, es muy importante que tengan este contacto. Ellos van a la Universidad de Huawei, entonces es ver todos esos avances tecnológicos y que nosotros como universidades y como Nicaragua, pues, no nos podemos quedar atrás. Tenemos que avanzar en la adquisición. Lógicamente lo vamos haciendo con pasos firmes, porque también depende de las condiciones económicas que tengamos para ir haciendo las inversiones en infraestructura. Y sin duda alguna, bueno, aspectos bastante novedosos, ¿no? Ver esa transformación en nuestro país. De repente nos quedamos eclipsados con tanta tecnología que hay en el mundo, pero también ya Nicaragua está inmerso dentro de esta realidad. Sí. A partir de ese entendimiento, ¿cómo se van a desarrollar los ejes de trabajo o objetivos específicos con los estudiantes? O sea, contempla desarrollos específicos, porque entiendo que van a generarse capacidades también, tanto en los docentes como en los estudiantes. Sí, eso también lo hemos venido planteando, porque el convenio es de una relación... Los convenios tienen una duración de cinco años, ¿verdad? Siempre con una perspectiva de renovación, pero tenemos plazos cortos. Por ejemplo, nosotros todo lo que es el Wi-Fi sale lo tenemos para tres meses. O sea, nosotros ya estamos, todo esto hemos venido trabajando, vamos a cerrar el año y en enero se entra fuerte con todo esto para que ya en tres meses los estudiantes tengan sus condiciones, pero nosotros comenzamos las clases en marzo. Entonces, cuando ellos vengan a clases, pues ya está instalado todo. Y también otras instalaciones tecnológicas que se van a hacer, pero cuando vemos estos convenios, pues los vemos de manera integral. O sea, es la capacitación del profesor para que pueda hacer uso de la tecnología. Igualmente la capacitación de los estudiantes y de los trabajadores administrativos, porque la tecnología para nosotros es una herramienta. Entonces, lo que tenemos que hacer es la preparación de los académicos para optimizar esa tecnología y que efectivamente los estudiantes salgan con un conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que se está haciendo en el mundo. Para nosotros es muy importante estos contactos con Huawei y también desde la academia, de la academia de Huawei, porque ellos tienen a nivel del mundo un millón doscientos mil desarrolladores y todos son jóvenes. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos entrar en ese mundo de esos desarrolladores? Nuestros jóvenes tienen mucha capacidad y se ha demostrado, por ejemplo, en el hackathon, en el rallying, en distintos eventos que hacemos a nivel nacional, se demuestra que hay mucha competencia, mucha capacidad, mucha creación. Entonces, el interés nuestro también es de que se le abran puertas a los jóvenes para que entren en estas oportunidades de formación y de participación a nivel mundial. Y es vital ese proceso que usted ha mencionado porque es articular mucho del trabajo que se viene realizando en una plataforma de mayor potencia, en este caso, que daría ese seguimiento, ¿no? Sí, 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 o sea, es que hay oportunidades porque Huawei ha desarrollado tecnología para educación, que es lo que nos está ocupando a nosotros, pero nosotros tuvimos la oportunidad de conocer todos los avances tecnológicos que ellos tienen porque cuando estuvimos también en una exposición que ellos hacen de un evento anual, mundial, que es el Konec Huawei, que es donde ellos presentan toda la tecnología que tienen para ofrecer. Por ejemplo, este año tuvimos la oportunidad de estar en todos los que crearon, que vienen creando de 2018 y que ya está a disposición. Por ejemplo, para el área de la industria, la industria, las finanzas, la banca, educación, salud. O sea, fue impresionante también lo que vimos para salud. Entonces, es todo un mundo que lo debemos de aprovechar. Compañera Ramona, tenemos que hacer nuestra primera pausa, maestra, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Pero al volver quisiera que nos continuara detallando todo lo que va a necesariamente realizarse dentro de este convenio. Obviamente, los tiempos, sin duda alguna, no dejan de causar muchas sorpresas. Tres meses para iniciar el proceso ya de infraestructura digital nuevo. Es decir, van muy rápido dentro de esa dinámica. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Tres meses para iniciar el proceso ya de infraestructura digital. Tres meses para iniciar el proceso ya de infraestructura digital. Nicaragua linda, el corazón del cielo, late por las victorias. En el 2007, funcionaban 26 centros técnicos del Inatec en 19 municipios del país. Actualmente, contamos con 45 centros tecnológicos del Inatec en 36 municipios del país. Nicaragua, 40 revolución, 2019 para nuevas victorias. Nicaragua, 50 de Minas. Hacemos una matte agвинtheasцо. Tres meses para iniciar elbye. Tres meses para iniciar el proceso. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Pues continuamos conversando y conociendo sobre el fortalecimiento tecnológico de la UNAM Managua. Esto a través de la firma del convenio suscrito nada más que con Huawei, una de las empresas de tecnología más importantes a nivel mundial. Y para hablar del tema, pues con nosotros la compañera Ramona Rodríguez, la maestra Ramona, rectora de la Universidad Autónoma UNAM Managua y además presidenta del Consejo Nacional de Universidades. Pues compañera, antes de irnos a la pausa, bastante acelerados los tiempos, ¿no? Muy acordes a las transformaciones tecnológicas, ¿no? Tres meses y ya estará instalada la nueva infraestructura digital para que tengan acceso a red y conexión 6 de sexta generación. Conocer cómo va a darse precisamente la inclusión de este convenio en aspectos de la currícula, es decir, habrán algunas carreras específicas que se van a desarrollar, o habrán materias que se incluirán dentro de las carreras, o habrán cursos que se darán a los estudiantes, ¿habrá un tipo de relación así, contempla algún tipo de vinculación de esta manera o de esta magnitud del convenio? Lo que ocurre es que nosotros tenemos ya en nuestra oferta académica, carreras que tienen que ver directamente con la tecnología. Por ejemplo, tenemos informática educativa, tenemos ingeniería en sistemas, ingeniería en computación, y son carreras que están muy ligadas a la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es incorporar los avances tecnológicos en la formación de los jóvenes, porque los jóvenes tienen que conocer todo lo que hay en el mundo en avance tecnológico, y eso es lo que tenemos que incorporar. Por ejemplo, nosotros actualmente, para hacer una videoconferencia, tenemos una cámara que el técnico tiene que estar moviendo la cámara, porque si no, no se mira todo el auditorio que está participando. En cambio, con esta oportunidad de tecnología, pues nos va a permitir a nosotros tener cámaras que ya tienen un reconocimiento, o sea, que si usted se mueve, la cámara lo va a seguir y usted puede estar dando la clase y todos los estudiantes están participando de la misma. Entonces, hay tecnología que tanto los profesores tenemos que dominarla, conocerla, y también los estudiantes, porque cuando ellos se gradúan, no es que ahora la oportunidad es que ellos se pueden mover por todo el mundo, pero también tienen que certificar su competencia. Entonces, por eso nosotros necesitamos actualizarnos, tener la tecnología de punta en nuestras aulas de clase y los accesos que tengamos para que los estudiantes salgan con esos conocimientos actualizados. Pero la tecnología no solo en función de estas carreras que yo mencionaba, sino que todas las carreras. Claro. Todas las carreras. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de ver tecnología para salud, por ejemplo, cómo identificar lo que actualmente no se logra en un análisis de una situación de enfermedad o para determinar determinados microorganismos o determinadas situaciones que no son normales que se están dando en las células. Entonces, hay esa necesidad de que nosotros incorporemos toda esta tecnología en la formación de nuestros profesionales a todos los niveles, porque también formamos a los profesores. Entonces, cuando nosotros formamos profesores de secundaria y primaria, los niños están teniendo acceso a tecnología. Entonces, en la formación desde el aula de clase, los profesores deben de saber manejar esa tecnología. O sea, es toda una necesidad de cambio dentro de todos los procesos. Y esto, además, a nosotros nos llega en un buen momento, porque estamos también en un proceso de perfeccionamiento curricular. Nosotros estamos trabajando con asesoría de los profesores cubanos en un perfeccionamiento curricular, en crear nuestro sistema de calidad, acreditarnos, porque esa es nuestra meta, acreditarnos, porque tenemos que demostrar que tenemos calidad. Y eso lleva otro agregado, que es la formación de doctores. Entonces, esa formación de doctores es para nosotros importante, no porque tengamos gente que tenga un título de doctor, sino porque el doctor investiga, porque el doctor da un conocimiento de mayor profundidad, porque va a hacer las cosas diferentes en el aula de clase, porque va a contribuir con los estudiantes, aportar más en la solución de problemas de Nicaragua, pero también de Latinoamérica. O sea, estamos entrando en todo el debate que también hacemos a nivel de Latinoamérica, de cara también a una agenda que tenemos de la Agenda 2030, donde esté el objetivo 4, que es el objetivo de calidad de la educación, el ODS. Además, que tenemos que trabajar con todo. Pero todo esto se articula. Claro, claro. O sea, no hay acciones aisladas, sino que tenemos que ver cómo nosotros vamos cumpliendo esos grandes desafíos que hay a nivel de Latinoamérica y el Caribe y además en el mundo, pero cómo nosotros las universidades entramos. Porque para nosotros es también muy importante las condiciones que tenemos en Nicaragua. Porque nosotros en Nicaragua hemos venido trabajando desde el Plan Nacional de Desarrollo Humano por el fortalecimiento de la calidad educativa. Pero esa calidad educativa que va desde la educación inicial hasta la universidad, por eso estamos trabajando articulado en la Comisión Nacional de Educación, donde nosotros vemos cuáles son los puntos que tenemos todavía, algunas falencias, algunas carencias y cómo tenemos que trabajar. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de la evaluación de aprendizaje. O sea, cómo tenemos que crear nuestro sistema de evaluación de aprendizaje. Pero esa evaluación de aprendizaje también pasa por tener estos accesos a estas tecnologías, a que los profesores no vayamos a repetir lo que esté en un libro, sino que es cómo el estudiante puede aprovechar eso que esté en el libro para resolver un problema. Es como un círculo cíclico. Sí, sí. O sea, es muy dinámico. Por eso la educación es muy interesante y muy apasionante porque es muy dinámico todo lo que se viene haciendo cada día para siempre estar pensando en que vamos hacia adelante, que los indicadores de país lo vamos logrando. Y yo quiero aprovechar también el espacio porque nosotros hoy estamos conmemorando la caída de dos mártires del 6%, que es Porfirio y Jerónimo. Se hace el acto a las 10 de la mañana, lo hacen los estudiantes y con la comunidad universitaria. Y para nosotros conmemorar la memoria de compañeros que dieron su vida por el 6% es muy importante. Porque por ellos nosotros hoy estamos hablando de calidad y por muchos más y por jóvenes también que hoy los tenemos como profesores y fueron mutilados en ese periodo de los 90, que fue muy duro para nosotros, 16 años de estar luchando por 6%. Pero hoy damos gracias a que tenemos el gobierno, nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, y la vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, la Asamblea Nacional también, que está muy consecuente con las universidades, respetando ese derecho constitucional y eso es lo que nos permite a nosotros hablar de calidad. En armonía con los procesos de desarrollo. Claro, porque nosotros ahora tenemos que vernos hacia adentro, las universidades, cómo estamos en calidad, cómo estamos en función de los retos y desafíos que se plantean. Entonces hay toda una exigencia de cómo tenemos que trabajar cada vez mejor. Los profesores, los estudiantes, tienen que también estar más implicados para aprender más porque tienen muchos desafíos también. Pero hay todos unos procesos que vienen generando cambios que estimulan a esos cambios y por eso nosotros decimos necesitamos paz en Nicaragua porque la paz para nosotros es importante, porque la paz es progreso y en la medida que tenemos paz, en esa medida nosotros nos centramos en los sustantivos porque el desarrollo lo necesitamos todos. Y sin duda alguna empujando a partir de esto que usted plantea, nuevas realidades para la sociedad, nuevas realidades también para nuestro país dentro de esa dinámica importante, también reconocer que esa construcción de ese futuro se hace a partir del esfuerzo y del sacrificio de personas que ofrendaron su vida. Usted mencionaba a Porfirio y Jerónimo, pero también hay muchos más, ¿no? Que dentro de este proceso de defensa por derechos justos, acceso a la educación superior real, pues bueno, dieron su vida dentro de este esfuerzo, ¿no? Para lograr ese 6%, 6% constitucional. Le hago una pregunta a riesgo de parecer obvio. Con la firma de este convenio y la puesta en marcha de esta iniciativa, pues cómo se va a ubicar en este caso la UNAM Managua en el ámbito de la región, pero también en el ámbito nacional como campus, creo que va a ser un campus modelo, no sé si sería lo correcto utilizar ese término, pero es decir, por la descripción y además por la celeridad de los tiempos, creo que, bueno, mucho que envidiar a la UNAM, pero también mucho que aprender a partir de este convenio, ¿no? Sí, yo creo que es importante los esfuerzos que se están haciendo en la UNAM Managua, porque estos son esfuerzos de conjunto, del máximo órgano de gobierno de la universidad y de toda la comunidad universitaria, y eso puede, pues estimula a otras universidades que también entremos en estos procesos de cambio, porque también desde el CNU estamos trabajando en lo que es toda la red universitaria, que es la red Rumba, que nosotros llamamos, para poner en un anillo todas las universidades y para tener mayor conectividad, y esto a nosotros desde luego, pues nos da mayores oportunidades, y también demostrar que sí podemos, pues que lo que necesitamos es una decisión y que todos podemos entrar en estos procesos. Igualmente, el posicionamiento a nivel de Centroamérica para nosotros es también importante, y por eso también el hecho de haber sido invitado para ir a este viaje a China, para ir a conocer las dos universidades nacionales, pues yo sé que hay universidades de Nicaragua que hubieran deseado ir, porque eso lo hemos conversado a nivel del CNU, pero lamentablemente, pues no se podía, porque también íbamos desde la relación que ha desarrollado la Autónoma de Honduras, que es la primera que ha apuntalado estos procesos, pero que nos va a permitir a nosotros posicionarnos a nivel de país, a nivel de la región, pero también eso implica para nosotros mayores compromisos, mayores compromisos en cuanto a la formación de los jóvenes, a trabajar en los procesos para evaluarnos y acreditarnos, porque ahora no es suficiente decir que sos bueno, o que somos buenos, o que somos grandes, sino que hay que demostrarlo. Y además con pruebas, ¿no? Sí, sí. Es decir, con pruebas perfectamente constatables. Dentro de esa dinámica, la importancia del establecimiento entre empresas como Huawei, el sistema educativo superior de nuestro país, usted mencionaba antes del interés que hay de parte de ciertas universidades también de participar de este proceso, obviamente por cuestiones de tiempo, por realidades, como usted lo mencionaba, vinculante, pues la UNAM Managua ahí va despuntando, ¿no? Pero a partir de eso, ¿habrá también una futura perspectiva de vinculación con otras universidades? ¿Este convenio también puede irradiar a las otras universidades? Sí, el convenio marco del SUCA nos da esa oportunidad. ¿A todas? A todas las universidades. Nosotros somos 24 universidades miembros del SUCA. Entonces, las 24 universidades tenemos esa gran oportunidad de aprovechar el convenio, porque es el gran paraguas para que cada universidad después haga sus acciones específicas. Y eso, pues, está ahí. Yo pienso que sí que se va a aprovechar, porque en la medida que se va demostrando que se puede, pues eso genera confianza en otras universidades. Y para la UNAM Managua, esto, pues, está siendo un desafío. Nosotros quisiéramos tener a todos nuestros recintos, porque tenemos cuatro facultades fuera de Managua. Yo sé que las facultades regionales también se están preguntando por qué no entran ellas, pero necesitamos fortalecer a nivel del recinto central. En etapas. Vamos en etapas, pero eso también son grandes retos para que podamos tener esa conectividad y esos accesos a alta tecnología en cada uno de nuestros recintos y en cada una de nuestras unidades. Eso es nuestro sueño. Ojalá y lo pudiéramos hacer en 2019, pero también sabemos que vamos poco a poco porque también es un proceso y tiene que ver también con la financiación. Claro. Siempre es un tema muy importante, ¿no?, el aspecto financiero. ¿Cómo se van a involucrar precisamente una vez ya este, bueno, se contempla precisamente la vinculación de estudiantes a proyectos específicos? Porque entiendo que hay una cuestión de capacitación, que es una etapa inicial. Contemple este convenio, proyectos, ya sean de foros, de desarrollo de tecnología. Usted mencionaba el aspecto de que Huawei tiene un millón doscientos mil desarrolladores a nivel mundial. ¿Hay algún componente específico para tratar con esos estudiantes destacados, con esos estudiantes que están ahí inmersos siempre? Sí, hemos entrado en la etapa de sensibilización para que los jóvenes entren en el programa del Semillero del Futuro, que es ahí donde se comienza. Y por eso ya se hizo esta primera actividad donde vivieron conferencias. Y nosotros tenemos que planificar para 2020 los eventos que vamos a hacer en términos de capacitación. porque en principio ahorita entran todos los que son el equipo técnico. El equipo técnico tiene que capacitarse para hacer el manejo de toda la tecnología porque nosotros tenemos profesionales que están capacitados, pero lo que necesitan es la actualización. Igualmente con los profesores. Pero lo importante es esa sensibilización porque eso lo vimos nosotros las autoridades. Lo primero que conocimos fue el convenio marco, vimos las oportunidades del convenio marco. Luego, como lo vemos desde el consejo universitario, nosotros el consejo universitario tuvo reuniones directas, diálogos con Huawei, con los representantes. Y hemos ido así en etapas. Igualmente ya se tiene con los estudiantes porque esto hay que hacerlo de tal manera que se adquieran las oportunidades y los espacios se utilicen de manera consciente que no sienta que se les está poniendo una responsabilidad más, sino que es para aprovechar. Entonces nosotros para 2020 también tenemos ya en perspectiva las acciones que vamos a hacer con los estudiantes y con los profesores. Porque para nosotros sería maravilloso que los estudiantes entren en estos procesos y que tengan esas grandes oportunidades de estar con jóvenes a nivel de todo el mundo. Desarrollándose de forma integral, sin duda alguna. Compañera Ramona, maestra Ramona, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que, si bien es cierto, usted nos acompaña para conversar sobre este convenio, también quisiera que nos hablara de otros procesos que ya están en marcha en la UNAM Managua. Me refiero a las matrículas y también unos procesos muy interesantes a partir de esas oportunidades para nuestra televidente, nuestra audiencia, pues conocer un poquito los procesos para quienes quieran ser parte de la vida académica de la UNAM Managua, no perder la oportunidad de estar con usted y conversar sobre este tema. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete! Nicaragua linda, el corazón del cielo, late por las victorias. 3,692,338 es el número de jóvenes y adultos formados en carreras técnicas y cursos de capacitación durante nuestro buen gobierno. Y este año, 2019, estaremos trabajando en la formación técnica de 276,000 jóvenes y adultos en las áreas de instrucción, construcción, agropecuario, forestal, comercio y servicio. Nicaragua, 40 revolución, 2019, para nuevas victorias. ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento Compañera Ramona, antes de irnos a la pausa Ya casi que comprometida Bueno, procesos que están en marcha ahora mismo en la UNAMANA o que estarán ahí Cuéntenos cómo van desarrollándose y lo que nos pueda compartir para nuestra audiencia al respecto Sí, nosotros en estos días estamos en la preinscripción de los estudiantes que van a ingresar en el año 2020 La prematrícula comienza el lunes, se hace toda la semana desde el lunes al sábado La prematrícula, estamos ofertando 10.360 cupos en las 76 carreras Tenemos carreras que los estudiantes no las pueden poner como segunda opción Por ejemplo, las carreras de medicina, odontología, derecho, administración No hay gol ahí, no hay gol Entonces, es mejor que ellos la pongan Si van a apostar por ellas, que las pongan como primera opción Hay carreras también que no hacen examen los estudiantes Ellos compiten con su promedio de secundaria Tenemos 46 carreras 46 carreras Sí, 46 carreras que los estudiantes no hacen el examen de ingreso Tenemos carreras que están ahí de ciencias de la educación, economía agrícola, ingeniería industrial O sea, cada facultad define cuáles son las carreras que no van a hacer examen Pero en total tenemos 46 Esto es también con el objetivo de que los estudiantes seleccionen estas carreras Pero que sean carreras que a ellos les gusta, que tienen vocación Entonces se les facilita ese ingreso Porque el examen de alguna manera también los pone a ellos temerosos Aunque ellos no deberían de tener temor Porque es algo que se les evalúa de lo que ellos han venido aprendiendo en la secundaria Y esto tiene una condición, sí, que el estudiante que ingresa a las carreras que no hacen examen Él no puede hacer traslado a otra carrera Porque eso se practica en la universidad, los traslados O sea, cuando el estudiante puede hacer traslado al finalizar el año Él solicita, compite por los espacios Porque los cupos son también finitos Pero ellos lo pueden hacer Entonces nosotros invitamos a todos los jóvenes a que hagan la prematrícula Ya a partir del lunes para el ingreso 2020 El examen va a ser el 26 de enero Ok Es el día domingo Ese es para primer ingreso Ese es para primer ingreso Entonces todos los bachilleros pues están llamados a aprovechar esta oportunidad Porque es la universidad pública que tiene pues esa oferta para nivel de país Si los estudiantes hacen la prematrícula según su procedencia Ok Por ejemplo, en Managua se prematriculan y hacen examen los estudiantes de Managua Que proceden de Managua, de todo el departamento Los que proceden de Masaya, de Canadá, de Huaco ¿Eso no van a estar hasta el 26 de enero? No, es que el 26 de enero es el examen Ok Pero ese es para todo Ahorita la prematrícula para todo El lunes comienza la prematrícula toda la semana Pero ellos tienen que ir al recinto que está ubicado en la zona de su procedencia Por ejemplo, a Managua se van a venir a prematricular los estudiantes que son de Managua Ok Los que son de Masaya, los que son de Granada, los que son de Huaco A Carazo va a ir Carazo, Rivas A Estelí va a ir Estelí, Nueva Segovia, Madrid Ok Matagalpa, a la Faren Matagalpa, Matagalpa es Inotega A Chontale va a la Faren Chontale, Chontale, Río San Juan Aunque la carrera que estén o desean optar esté en Managua Es que generalmente las carreras, sí, sí, porque nosotros tenemos, por ejemplo, Ingeniería Civil que solo está en Managua Ok Pero ellos lo hacen ahí Si es de Chontale, se matricula en Chontale Sí, porque nosotros tenemos carreras que son nacionales, principalmente Ingeniería Civil, Arquitectura ya la tenemos en varias facultades Medicina también la tenemos, Odontología no, es solo a nivel de recinto, Optometría Médica también Entonces ellos la prematriculan y hacen el examen donde ellos proceden El examen de admisión que sería el 26 de enero lo harían en su región En su región Y después vendrían a estudiar a Managua Vienen a estudiar aquí Y hay un aspecto que a mí me gustaría enfatizar y es que nosotros somos UNAM Managua El nombre dice Managua, pero somos UNAM que está en todo el territorio nacional Y los jóvenes para estudiar medicina quieren venir a Managua Pero ahora tenemos medicina en Estelí, en Matagalpa, en Chontales y en Carazo O sea, eso facilita para que los jóvenes estudien ahí, tienen una educación de calidad Tienen menos gasto sus padres porque vienen de, no es que todos son de la zona donde está ubicado el recinto No es que son de la cabecera departamental, vienen de las zonas alejadas Entonces no es lo mismo que venga un estudiante de San José de Bocai a Managua que vaya a Matagalpa Entonces eso es para nosotros importante y nosotros invitamos a los padres de familia Que aprovechen la oportunidad que la UNAM está llegando a su territorio Entonces ahí, y eso les facilita a ellos para estar más cerca de la familia Para estar en mayor contacto Porque hay una concepción que yo personalmente pienso que la debemos también de cambiar Y es que cuando el joven va a la universidad ya el papá no tiene ningún contacto Debe de tener contacto, porque la responsabilidad de formación del profesional Es de la universidad, es del joven, pero también es de la familia Y la familia está invirtiendo en esa formación El pueblo está invirtiendo en esa formación Entonces necesitamos que haya un seguimiento para que haya mayor aprovechamiento de los jóvenes Porque hay una equivocación y aprovecho para plantear lo que hemos analizado Que cuando el joven llega primer año a la universidad Él se siente libre Pero ahí hay una equivocación porque se entra en una fase de libertinaje Como él se siente libre, ya no está el control de los profesores De la secundaria ni de los padres Entonces él cree que la universidad llegó y es libre Que va a entrar a clase cuando quiera Que va a comenzar a fumar Que va a comenzar a tomar licor Y eso es para nosotros una situación que la debemos de abordar de manera conjunta O sea que debemos de preparar esa transición del bachillerato a la universidad Para que no se esté manejando Manejando ese espacio, esa etapa Se maneja de manera equivocada Y es cuando el joven debe de asumir mayor responsabilidad Porque él es responsable también de su formación Claro Y administrar sus tiempos Administrar los tiempos Y aprovechar la oportunidad que tiene de formación Porque hay una inversión grande No se ve, pero es que el Estado no dé el presupuesto a nosotros Y ese presupuesto viene del impuesto que pagamos todos los pobladores Entonces hay que hacerle honor a ese presupuesto del Estado Para rendir más Entonces es importante y yo también quiero señalar Que estamos en el tema de la responsabilidad de la continuidad educativa Y como CNU hemos aprobado un presupuesto para 2020 De asignar 40 becas a la excelencia académica de la secundaria en el campo Esto ya lo tenemos en coordinación Coordinado con el Ministerio de Educación Ellos nos van a decir a nosotros cuáles son los estudiantes que van a ingresar Para gozar de ese programa de becas A qué carreras van a ingresar Pero es también esa oportunidad que estamos brindando a los jóvenes de la zona rural Y que nosotros aspiramos que ellos seleccionen carreras Que luego les va a permitir a ellos fortalecer su entorno Su territorio, desarrollar su comunidad Pero también tenemos el programa de Universidad en el Campo Que el programa de Universidad en el Campo de la UNAM Managua Para el año 2020 está ofertando 5 carreras Que vienen desde el primer año con el presupuesto del 6% Porque nosotros tenemos muchas carreras que están en un convenio de colaboración con las alcaldías Las alcaldías aportan de primero a tercer año presupuesto Y la UNAM aporta cuarto y quinto año del presupuesto del 6% Pero también ahora nosotros hemos asumido que hay carreras estratégicas Que las debemos de tener en las comunidades y en los territorios Entonces tenemos 5 carreras que van con presupuesto del 6% Principalmente Matagalpa Sin duda alguna muchos retos planteados Y un llamado bastante importante que hace de parte suya Creo a las familias a no perder esa vinculación con sus estudiantes Sin duda alguna dentro de esa práctica Y esa experiencia que tienen ustedes Y esa vinculación ya de tantos años En este quehacer académico Maestra, de mi parte no tengo por ahora nada más que consultarle Sin embargo, si usted quisiera compartir algún mensaje A propósito también de esta fiesta de fin de año con nuestra audiencia Tiene el espacio en las cámaras del canal parlamentario para hacerlo Bueno, yo agradezco mucho la oportunidad También para hacer este cierre de esta participación Deseando a las familias nicaragüenses A la comunidad universitaria nicaragüense Que tengan una Navidad feliz en familia En paz, en armonía Y que nos preparemos para el año 2020 Que va a ser un año de muchos retos y de muchos desafíos Para que Nicaragua siga avanzando En el logro de esos indicadores Que nos permiten a nosotros tener un mejor nivel de vida Por eso es importante que trabajemos en unidad En paz y en armonía Ese año 2020 tiene que ser de mucha De mucho provecho y de mucho avance Para nuestra querida Nicaragua Muchísimas gracias compañera Y a usted que está en su hogar Muchísimas gracias por habernos acompañado A nombre de todo el equipo que hace posible La transmisión de su programa desde el Parlamento Le invitamos a que se quede en fiel sintonía Del canal parlamentario Estuvo con ustedes el Mermar Si les esperamos en una nueva edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!